El es Denis, ella es Irene. Ellos tienen muchas cosas en común, pero hay algo que los diferencia. Irene tiene 18 años, va a la facultad con su grupo de amigas. Denis tiene 24 años y trabaja en INBA neumáticos. Ambos disfrutan pasar el tiempo al aire libre. Incluso, a ellos también les gusta tocar la guitarra. La única diferencia entre ellos dos es su forma de reaccionar frente a las situaciones. Al final del día, cada uno tiene su forma de responder a la pregunta ¿Cómo estuvo tu día? Pero bueno, mejor que lo cuenten ellos. La verdad que bien. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. ¡Suscríbete al canal!